Pilgrim Sprite Corporation es una de las más grandes compañías que producen varios productos de pollo en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Pilgrim Sprite se esfuerza por obtener los mejores productos, el sabor y la satisfacción en todo lo que producen. En Pilgrim cuidamos de nuestros trabajadores, proporcionándoles un ambiente de trabajo seguro y un mejor futuro para los miembros de nuestro equipo. En The Queen marque el número 870 584 5000 y en Nashville marque el número 870 845 2440.